Música Que tal chavales, bienvenidos a un nuevo video mas Soy Fagin Charmander y bienvenidos seáis a este nuevo video mas en el canal En el cual vamos a grabar un nuevo video de un nuevo juego de la demo de Poké Tournament X Del juego que tuvimos en Wii U, pues acaban de justo sacar ahora mismo en la eShop japonesa La demo, vale, y se ve que la demo es region free Osea que esta en todos los idiomas, si te descargas de la eShop japonesa también esta en castellano Asi que chicos, vamos a entrar a la demo, vamos a jugar por primera vez a esta demo de este juego Del Poké Tournament X Y hay que decir que tengo bastante hype por probarla, vale Porque yo había jugado dentro de lo que era la propia Wii U Pero probar ahora Nintendo Switch con el mando pro Tiene que haber una mejoría increíble, vale ¿Quieres jugar los tutoriales? Claramente no, porque yo, mas o menos al Poké me acuerdo de jugar Esta es la versión de prueba que puedes disfrutar de 15 combates, osea solo puedo jugar 15 combates Pues combate individual, o enfrentate a un amigo, osea vale, me dan combate local de que si tengo dos Switchs puedo jugar con un colega Y solo me dais 3 Pokémon, osea no me dais ni a Death Udine, ni a Darkrai, ni a Scythor que son los nuevos Pues vamos chicos a coger a Empoleon, vale, y posteriormente vamos a coger a Pikachu, vale Y solo nos dan el set, que por cierto nos dan el set mas tocho, vale, nos dan el set del Rishiram Y el que sería aquí, es el que solía siempre llevar en la versión final de Poké en Tournament, así que vale Empoleon contra Pikachu, vamos a utilizar a Empoleon chicos, que es un personaje nuevo, quiero probarlo Y posteriormente entraremos a jugar con lo que es con... Con Pikachu, que Pikachu si que es un personaje que ha manejado muy bien, vale, en el Poké en Tournament, así que vamos a ver Vamos a ir primero con Rishiram Madre mía chavales, hacía tiempo que no jugaba al Poké en Tournament, eh Vale, 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 creo que ya sé como va Vale, ojo, que es que este personaje, os digo, para mi es nuevo Vale Ojo, ojo como mete chaval Pero que dices, osea, maldito Empoleon que mete lo que no está escrito, eh No, 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 no Como me defendía, así, no A ver, que tenemos aquí la sinergia, vale La sinergia se activa así Y vamos a hacerle la ulti chavales Quiero ver la ulti de Empoleon en este vídeo Así que ojo que le hemos pillado Y parece ser un torbellino, vale, osea Me acordaba que Empoleon si que estuvo en tema de recreativas Pero no me sonaba que estuviese en Nintendo Switch Y hay que decir que, ojo chaval La tuña que le hemos metido a ese Pikachu Ha sido considerable, eh Vale, vamos a coger a Cresselia Porque ya sabéis que si vamos cambiando, vale Vamos teniendo diferentes Pokémon Toma ahí, madre mía chaval, como le ha rinconado No, 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 Pikachu, Pikachu Estate quieto, chaval A ver, quiero meterle tuñas Vale, sinergia Defiéndete Que entonces no me podrá hacer nada Tú defiéndete, defiéndete, defiéndete Tiene la sinergia por la mitad No hay ningún problema Sinergia Podré defenderme entero Tiene pinta Vale, me ha enganchado Pero un par de tuñas Eran inevitables Vamos a meter a Cresselia Que me cura, vale Cura mi Pokémon Y vamos allá A ver, eh Vamos allá Hola chaval Que combo tiene el Empoleon Madre chaval Metemos sinergia Metemos a la ulti Y ya está GG Pikachu Ah, no lo he metido Pues te meto con la Ahí está No, madre mía Me ha enganchado, me ha enganchado No, 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 no Me ha tumbado, colega Ahora ya está Hemos hecho ahí el El Empoleon giratorio Y listo Pero hay que decir que me da un poco de raya Porque yo tenía más ilusión de probar a Death You Die Que a Empoleon Y pensaba que me darían también a Death You Die Pero se ve que solo está Empoleon En este Pokémon Tournament, vale Vale, una vez he jugado este combate Vamos a probar a Pikachu Que es un Pokémon al cual Yo le he tenido mucho cariño dentro de Pokémon Tournament Así que ir a la pantalla de título Y tenemos los más 15 combates Que eso también me ha dado un pelín de rabia Ya que pensaba que nos darían Pues yo qué sé, una versión ilimitada de combates Pero claro, si nos darían una versión ilimitada Realmente la gente aquí se pasaría El todo el día jugando, vale Y realmente el juego Sale realmente dentro de un mes Así que daría igual realmente Que nos dejasen ilimitados o no Porque el juego completo Lo vamos a tener aquí en el canal, chicos Como lo tuvimos en su día En lo que fue el El Pokémon Tournament de Wii U No sé si antes de tiempo O no sé aún Pero ya iremos viendo, vale Vamos a ver Meremos aquí a Reshiram Y vamos a ver qué sacamos de aquí, vale Porque puede salir algo muy chulo Que el Pikachu me acuerdo de manejarlo muy bien, chaval Ven aquí, ven aquí Venga, venga Uy, uy, uy El Pikachu se me está olvidando un poco De cómo manejarlo, eh Vale, cómo era para meter A ver, espérate, eh A ver, espérate Vale, ahora ya me estoy empezando a acordar Ahora era así Así y así Para meter esto Muy bien Ojo Sin el... Vale, no, 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 no Vale, espérate Espérate Que me está metiendo aquí El Empolio En el combo de su vida Vale Reventado A ver Ahora, como mantengo la sinergia Puedo intentar meterle la sinergia Desde un comienzo Vale Metemos esto así Maldito Pikachu Es muy buen counter del Empolion Y metemos la ulti, señores Al Dichoso Empolion, vale Puma Y el mega puñetazo ese que metía Que no quita mucho Pero Se nota bastante La vida que le quita Vale Así Vale Le metemos el rayo este Vale Ok No me acordaba del trueno ¡Chaval! Madre mía Que me va a hacer un perfecto A este ritmo Vale Así Vamos a meterle un rayo No Toma Y un perfecto colega De segundo combate Contra la máquina Bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo este nuevo vídeo De Pokken Tournament X En el canal Y cuando tengamos La versión completa del juego Echaremos bastantes más combates Quería hacer un directo De los combates que me quedan Pero es que realmente Quedan Claro 14 13 combates Y realmente son 5 minutos por combate Este Cae De 50 minutos aproximadamente Sería yo creo que de juego En directo Así que ya me lo plantearé Si lo haré realmente en directo O no Así que chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este nuevo vídeo del canal Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima Y adiós